Hola, me llamo Andrés y os invito a que conozcáis mi empresa Serena Motor. Serena Motor, secretario del 2004, es una asociación con mi juego, que me llama la experiencia mecánica y yo aporté la parte de tecnología y electricidad, porque ya que la nueva tecnología hay que aplicarla a la mecánica, pues decidimos montar entre los dos el negocio y refundar ahora. En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta, luego pasa por la calle donde los chavales juegan, él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra, soldadito marinero, conociste a una sirena. En Serena Motor podemos encontrar vehículos nuevos, de nuevo, de estación, de todas las marcas, diferentes modelos y también nos dedicamos a la mecánica general, de calidad, chava, pintura, todo referente a la automóvil. Sin saber cómo ha venido, que ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y negoció entre las piernas. Bueno, pues ya habéis conocido un poco más nuestras instalaciones de Serena Motor. Para cualquier cosa nos encuentran en San Paulino, en Álora. Conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena.